¿Cómo resolver el problema de violencia que hay en el país? Ninguno de los candidatos a la presidencia sabe cómo resolver el problema de violencia que hay en el país. Enrique Peña insistió más que los otros candidatos que la inseguridad se va a resolver si el gobierno gasta más dinero en educación, en pensiones para los jubilados o en un seguro de desempleo. Entonces, vamos, lo que él dice es que los pobres delincuentes secuestran, torturan y matan porque no tienen trabajo, porque no tienen seguridad social o no fueron a escuelas en las que los alumnos, en lugar de estar cuatro horas, estén ocho. Los candidatos no dicen nada del verdadero problema. No dicen que quienes trabajan en las policías, en las procuradurías, simplemente no cumplen con sus obligaciones y pese a ello no son castigados ni tampoco los gobernantes que los nombraron y sostuvieron en sus puestos. Hemos hablado del caso de la exprocuradora de Chihuahua, Patricia González, bajo el gobierno de José Reyes Baeza. Cuando ella llegó al cargo en 2004, se castigaba en Chihuahua a los autores de la mitad de los asesinatos. Y cuando se fue, no se castigaba ni al 5%, es decir, diez veces menos. Ella y su jefe, que la sostuvo en el cargo, en este momento deberían estar pagando por el desastre en que dejaron a Chihuahua, en lugar de estar tan tranquilos en sus casas. Pero de este, del verdadero problema, no hablan los candidatos ni sus partidos. Ellos siguen recetándole al paciente enfermo las medicinas que no lo van a curar. Pero hay una medicina que no solo no va a curar al paciente, sino que va a provocar otras enfermedades y lo pueda hasta matar. Y esa medicina es la que receta Enrique Peña, el candidato del PRI, al buscar que el gobierno gaste más y cobre muchos más impuestos. ¿Qué va a pasar si a los empresarios se les cobran impuestos todavía más altos que los muy altos que ya pagan? Pues simplemente se van a ir a otros países en donde tal vez los impuestos no sean muy bajos, pero en donde al menos los gobiernos garanticen la seguridad pública que no hay en México. La propuesta de Peña Nieto es mentirosa, es tramposa y nos va a llevar a la ruina. ¿Y tú qué opinas? ¡Gracias!